Bueno, 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 bueno. Arrancamos una nueva serie. Comenzamos J-League Soccer Prime World Super Famicom. Sobre un partido amistoso. Contra la Super Famicom, ahí que tenés el colega del ángulo. Versus, opciones y modo liga. No hay modo torneo, así que vamos al molly. Así que el objetivo va a ser salir campeón de liga, obviamente, y así lo damos por terminado. A ver, alguno con el que lo hayamos hecho nunca. Flugers. Si no, esto es del comienzo de la fragile época 4, ¿no? Y con... con Jeff United. Vamos ahí. Vamos ahí. Este juego lo tengo en cartucho yo, por cierto. Cartucho original. Este juego lo que tienen una vez que le agarras la mano es bastante sencillo. Pero si tenés con quien jugar dos players, este es súper entretenido. Vamos a tratar de adaptarme a acordarme los botones. El arquero cuando la agarra saca automático. No, no soy yo el que saca, saca siempre una bartoleada para arriba. A Aureli le pego así para adelante. Le ves ese pase. ¿Penal? No. Está como el... El Jailir Super Soccer 95. Los penales... El 95% de la A se te lo adivinan Ese centro que tiré lo tiré con la A Con la A no era otro tipo de centro creo Creo que era más rápido, no me acuerdo Vamos a probar ahora la A, a ver que hace Ah, con la A es como un tiro más fuerte Bueno ahí le pedí con la A Hizo cualquiera Me la comí entera Me la comí entera Mal arranque Me la comí entera 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 Tiro con el día y no me estaría funcionando ¿Me acerco más o cambio de estrategia? Pero es cuatro veces el mismo tiro Uff Bien, esa es una técnica que me va a acuérdsela voy a usar todos los videos El centro pasado, el arquero siempre come, si la paro, pingol con el arco libre Pero va, va, hay que probar, va a tratar de emparejar y probar otros goles también Que no sea tan aburrido tampoco Voy a probar con el arco No, no está mal, está mal creo que sería ajustar la puntería No, no, la torcida no De más abajo capaz, estoy probando con el AI Opa Arroita Un rota Bien batarlo, eh Acá creo que no hay tarjetas No hay tarjetas No hay tarjetas Pero los tiros directos no le he encontrado la manera todavía Como que no Con todos salen Al bolero Ay yo le iba a tirar ahí Pasé de fútbol 5 acá No hay tarjetas No hay tarjetas Estamos jugando en la jungla boludo Ese es Es perfecto No hay tarjetas No hay tarjetas No hay tarjetas No hay tarjetas Sonido de ambiente No hay tarjetas 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 Ni en el área Quienes Benji Price Esto está bueno Esto va a asegurar Esto va a asegurar Bueno, es un último que te da un poco de descuento No te lo termina uno como el primero Bueno, ganamos el primer match A ver, ahí las estadísticas, las formaciones Ahí en celeste te muestran los resultados de los otros partidos Acá los goles Las estadísticas de tiros Saques de arco, corners y tiros libres Y cositas básicas Y ahora no puede ser gisor automático Ahí dice arriba fecha 2 Y ahora Kick-off A ver, ahí es robote Es la más chota de meter gones en este juego Mi golero sí da rebote El de ellos no No, da la fita que te parió Corro al área Sin parar Che, por pelotudo Me va a dar rebote, eh Qué muchacho Buen remate Buen remate De afuera del área esquinado Bien, bien, bien Gol distinto ahora Vamos afilando la puntería ¿Qué hace la mano? ¿Qué hace la mano? Vamos a entrar con el águil Vamos a entrar con el águil Ahí lo pateo con la A Es medio chota el tiro con la A Es como Es muy fuerte Es muy blando para hacer un tiro Y es muy fuerte para hacer un centro Como para eso Va a despejar Ay, estaba por patear Vamos a entrar con el águil Vamos a entrar con el águil Tira la pez Tira la pez Tira la pez Ha 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 Toma Bien, bien, bien Oh, no, 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 si Ah ¡Uff! ¡Está feo ahí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Aaah! ¿Es muy robotero mi arquero? ¿O saben hacer melegar robote? No sé... No sé qué pensar... El de él no da robote y ve que tiene chicle en las manos Mierda 10 segundos, ¿me da para llegar al área? ¡Uff! ¡Me trae el balón! ¡Uff! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esperador de wallets! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer otro ya. 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 2 de fecha, pero no voy a gran post 8 Dio el robot una vez, al fin Dio el robot una vez, al fin Dio el robot, al fin Dio el robot una vez, al fin Dio el robot una vez, al fin Dio el robot una vez, al fin Cualquier retoggle te tira el arco Ah, me saco el gol Nunca me di cuenta Clear, probarlo pa uso 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 Clear, probarlo pa uso